Ok vamos a empezar para calentar a toda la pinche banda que quiera de Rock and Roll Esto es, llega ya Rock and Roll ¡Rock and Roll! Y cuando va a suele tener para más, se está cansado de temer que cruzar ¡Llega Rock and Roll! ¡Llega Rock and Roll! ¡Oh! ¡Llega Rock and Roll! Yo ya no voy a decir que se va a actuar, y te aseguro que no puede pasar ¡Llega Rock and Roll! ¡Llega Rock and Roll! ¡Oh! ¡Llega Rock and Roll! ¡Llega Rock and Roll! ¡Gracias! 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 a todas esas pinche bandas nuevas que conozco. Después de 15 años, aquí estamos todavía, amándome. Esto es Bandillero. 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 No la he perdido Te caes con el dolor Y me ha quedado desestido Así que va a ir Y me ha quedado 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 ¡Gracias! 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 Síogia ¡Viva el gran mexicano! ¡Gracias! ¡Huevos! ¡Huevos, la policía! ¡Y por eso manda la policía! ¡La policía! ¡Huevos, la policía! ¡Huevos, la policía! ¡Sorre más de...! ¡Sorre, el enemigo! ¡Sorre, el enemigo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Y qué es banda? ¡El cielo! ¡Es un perro! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!